Pasión y Pureza ¿Cómo poner nuestra vida amorosa bajo la autoridad de Cristo? Por Elizabeth Elliot Capítulo 4 Afectos Indómitos El libro de oración común contiene colectas que son oraciones breves que incorporan ideas unidas o recogidas de la lectura del día. La del quinto domingo después de cuaresma es esta. Dios poderoso, solo tú puedes ordenar los deseos indómitos y los afectos del pecador. Concédele a tu pueblo gracia para amar lo que tú mandas y desear lo que prometes, para que entre los rápidos y variados cambios del mundo, nuestros corazones ciertamente puedan fijarse en donde se hayan de encontrar los verdaderos gozos. A través de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un Dios, ahora y para siempre. Amén. Estuve leyendo mi Biblia, creo, muy fielmente, casi todos los días a través de la secundaria y la universidad. Antes de eso, si no la leía, la escuchaba en la casa cuando mi padre la leía en la mañana y en la noche. No hacía falta ningún entendimiento en especial profundo para saber que no comenzaba a satisfacer sus normas. Al madurar como mujer y comenzar a penetrar en lo que estaba en mi corazón, vi con claridad que, de todas las cosas difíciles de dominar, ninguna superaba mi voluntad y mis afectos. Eran en extremo indómitas, como lo atestiguan las anotaciones en mi diario. Ordenar algo, un cuarto desordenado, un caballo salvaje, un niño obstinado, implica cierto esfuerzo. Se necesita tiempo y energía, quizás también labor, afán, sacrificio y dolor. La respuesta a la oración anterior, ordenar nuestras indómitas voluntades y afectos, nos costará algo. Toma mi amor, mi Dios, yo derramo a tus pies todo su tesoro. Francis Ridley Habergal Es fácil cantar un himno junto con la congregación en la iglesia. Muchas veces había cantado ese, sin saber lo que llegaría a significar para mí. No digo que lo cantara de forma hipócrita, pero mi sinceridad tenía que ser probada de alguna manera. Había un estudiante en el recinto en quien reparé más y más desde ese día de marzo en mi segundo año, cuando lo conocí y hablé con él. Mi hermano Dave me había animado a conocerlo desde sí a tiempo, sin mucho éxito. Él y Dave estaban en el equipo de lucha libre, así que fui a una competencia con el pretexto de ver a Dave. Me uní al público que se reía de Jim Elliot, el hombre de goma, quien podía ser anudado, pero no vencido. Vi a Jim en el grupo de misiones foráneas, entusiasta, comprometido con el servicio misionero, extrovertido, en especial con aquellos que no estaban particularmente preocupados en cuanto a las misiones. Lo vi parado en las filas del comedor con pequeñas tarjetas blancas en su mano, memorizando verbos griegos o versículos bíblicos. Escuché mencionar su nombre, semestre tras semestre, en la mención de honores. Por último, Dave invitó a Jim a ir a la casa a Nueva Jersey con nosotros para las navidades. Tuvimos algunas conversaciones muy extensas luego de que la familia se acostara. Mientras más hablaba, más me percataba de que se ajustaba a la imagen de lo que esperaba en un esposo. Le encantaba cantar himnos y sabía docenas de memoria. Le gustaba leer poesía y leerla en voz alta. Era un hombre verdadero, fuerte, de pecho amplio. No era pretencioso, era amistoso y pensé, muy guapo. Amaba a Dios, esa era la dinámica suprema de su vida, y no había nada más importante en comparación. Estudiaba griego como yo. Después de las navidades, esperé que se sentara conmigo en el aula de vez en cuando. Así lo hizo. Con frecuencia se sentó a mi lado, y a veces tuvo que pasar por encima de otras personas para obtener el asiento. ¿Era posible? ¿Podría estar interesado? Mis esperanzas crecieron, pero muy tímidamente. Domingo por la mañana en el comedor, debido a que muchos estudiantes salían de la universidad durante los fines de semana, y de los que se quedaban, no todos se levantaban temprano los domingos, se desayunaban en un solo comedor en lugar de tres. Esta era mi oportunidad para ver a Jim, ya que comía en Lower Willingstone, en donde los precios eran más baratos y, acostumbrábamos decir medio en broma y medio en serio, las personas eran más humildes. Estaba sentada con un grupo de muchachas en Uber, terminando mis panqueques, cuando miré de reojo hacia la puerta. Jim venía, me vio y sonrió ampliamente. Floté por el resto del día. Jim Elliot se había sonreído conmigo. Un viaje con un equipo evangélico e indiana, Jim lo organizó y eligió a tres hombres y dos mujeres para ir. Yo era una de ellas. Cuando regresábamos, ya entrada la medianoche, Jim dijo que necesitaría a alguien que se sentara a su lado, que no durmiera, para que le pudiera hablar y mantenerlo despierto. ¿Cómo tú, Beth? Dijo y mi corazón dio un vuelco. ¿Yo, dormida? Hablamos acerca de los sucesos del día, de los niños que habían respondido a nuestras charlas sobre las misiones y supongo que de otras cosas. Me he olvidado. Entonces Jim recitó de memoria 21 estrofas del himno de Rutherford. The sounds of time are sinking. Las arenas del tiempo se están hundiendo. Allí está mi estrofa, la que copié en el gómer de Maná. Oh Cristo, Él es la fuente, el profundo dulce pozo del amor. Una noche sonó un timbre en mi patio. Era la indicación que había una llamada telefónica para alguien, que casi nunca era yo. ¡Hawart! Gritó alguien. En esa época nos llamábamos casi siempre por los apellidos. Me apuré al vestíbulo y cogí el teléfono. ¿Beth? Soy Jim. Jim, ¿qué te parece una cita para tomar Coca-Cola en el stup? Me gustaría hablar contigo. ¿Seguro? ¿Ahora? Enseguida estoy allí. Nos sentamos juntos en el stup, sobrenombre del Centro de Recreación Estudiantil. Jim pidió las bebidas y luego abrió su biblia. He olvidado la referencia, pero recuerdo la charla. Era acerca de mi recelo. Jim me reprendió como hermana en Cristo. Me urgió a ser más extrovertida, más amistosa. Cristo podía liberarme más si se lo permitía. Estaba un tanto herida, pero me alegré de ver la franqueza de Jim. Me alegró importarle, lo suficiente como para que me hablara la verdad fielmente. Otro asunto en mi lista. Este era el hombre que buscaba. Al pedirle al Señor que me diera alguna forma específica de servicio cristiano, averigüé que un grupo de estudiantes salía regularmente a Chicago los domingos a hablarle de Cristo a las personas en las estaciones de ferrocarril. ¿Qué podría ser más desanimador? Al recordar las admoniciones de Jim en el stup, me propuse no aterrorizarme. Me dije, haz lo que temas. Cuando llegué a la estación de Wheaton, para tomar el tren a Chicago la tarde del siguiente domingo, caminaba de arriba a abajo en la plataforma con el viento recio, Jim Elliot, con su abrigo abierto, un sombrero de fieltro con un doblez en el ala que caía en la parte posterior de su cabeza y una gruesa biblia bajo su brazo. No tenía idea alguna que él era uno del grupo. Por cierto, que pensaría que estaba detrás de él, pero ahora ya no podía retroceder. No nos sentamos juntos en el tren. Esperábamos conversar con extraños en la ruta. La comunión que teníamos como grupo era en las reuniones de oración en la universidad. Un domingo, cuando los coches del tren estaban casi vacíos en el viaje de regreso, Jim tiró su biblia en el asiento, junto al mío, mientras se quitaba el abrigo y el sombrero. Por el espinazo me subieron escalofríos y calenturas. ¿Cómo te fue, Beth? Me preguntó. Conversamos durante todo el camino de regreso a Wheaton y me acompañó hasta el dormitorio. Nada de lo que hablamos recuerdo, excepto una impresión general de aliento. Quizás él vio que yo había elegido lo más difícil. Se despidió con un breve, nos vemos en la clase de griego. Cada encuentro me reforzaba la sospecha de que podría estar enamorándome de este hombre. Un sentimiento delicioso, pero no muy sensible para una mujer que procuraba llevar un curso directo para el campo misionero, el cual, pensé, debía ser África o los mares del sur. ¿Cómo precisamente derramaba uno a los pies de Dios, tesoro almacenado del amor? Bueno, me prometí, me percataré cuando me enamore. Todavía no hay tal compromiso.